Señores, me presento, soy argentino, la tierra natal de Maradona, está de potrero el sentimiento, es una pasión que llevo dentro. No lo sabía, en Brasil yo di la vuelta, no lo sabía, por ti no ves chileno, te pido por favor, te quiero ver campeón, me llevo en el corazón. Y aunque todo el mundo bien lo sabe, que ya nos robaron dos mundiales, aunque tenga un dólar a trescientos, va a captar me iré haciendo dedos. No lo sabía, en Brasil yo di la vuelta, no lo sabía, porque me no ves chileno. No lo sabía, en Brasil yo di la vuelta, te pido por favor, te quiero ver campeón, te llevo en el corazón, uau, 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 uau. Un cariño enorme, una bendición tener esta selección. Bueno, por ustedes, por los suyos, por el Diego, que nosotros el día aquí nos vamos a juntar. ¡Cariños! ¡Cariños! Vamos a unos piso, vamos a sacar a la audiencia. ¡Vamos, vamos a ganar! Esa barra, muchachera, no te deja, no te deja de alentar Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar Esa barra, muchachera, no te deja, no te deja de alentar El equipo está en la cancha, el partido ya empezó El estadio se semece, cada vez que la Argentina hace un gol Vamos, vamos, Argentina, vale con el corazón Es mundial, vas a ser, vas a ser el gran campeón Vamos, vamos, Argentina, vale con el corazón Es mundial, vas a ser, vas a ser el gran campeón En la Copa de Naciones, vamos todos a jugar Con altura y deportismo, para unirnos cada día un poco más Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar Esa barra, muchachera, no te deja, no te deja de alentar Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar Esa barra, muchachera, no te deja, no te deja de alentar Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar Gracias por ver el video